Después de la cirugía se requieren una serie de cuidados. Los más importantes son no tocar la zona del implante, no ponerse ningún vendaje en la zona del implante, no hacer esfuerzo físico intenso, no exponerse a los rayos del sol, no utilizar productos cosméticos, entre otros. Mientras se sigan estos cuidados se puede viajar sin ningún problema.